Son tres historias que lo que tienen en común es que en un momento dado su vida dio un giro, un giro con el que no contaban y toma un nuevo rumbo. Nos pareció interesante la idea de transmitir que las verdaderas barreras son más allá de las que pueden surgir en la vida, las que uno se impone, tomadas como prejuicios, miedos, autocensura, que son las que realmente te llevan a no hacer proyectos que te gustaría llevar a cabo o a tener ciertos miedos. Dirigir 180 grados para mí supone un reto, porque es diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, coordinar distintas personas y distintos departamentos, pero de una forma mucho más improvisada y más libre de como suele hacerse en ficción. Sinceramente, lo más difícil de todo, lo más complicado, está siendo cuadrar agendas. Nosotros no podemos coordinar el día que se va a realizar, la hora que se va a realizar, el lugar y el cómo. No tenemos capacidad para parar esa situación, esa situación de la vida real y tal cual transcurre. Nosotros vamos con nuestros equipos y tenemos que ser capaces de coordinarnos de la mejor manera posible para captar lo que está sucediendo y del modo que a nosotros nos encaja mejor dentro de nuestra historia. Son tres historias completamente distintas y sí que nosotros nos hemos establecido una serie de puntos en común y una serie de objetivos que queremos llevar a cabo y qué es lo que queremos contar y sobre todo cómo queremos contarlo. Cuál es el tratamiento estético que queremos dar a cada personaje. Pero después, cómo transcurre la vida de cada uno y el camino que lleva, pues esa es la magia del documental, que nunca sabes a dónde te va a llevar y tienes que estar completamente abierto. Tienes que estar abierto a nivel de guión, tienes que estar abierto a nivel de dirección y a nivel de edición. Y luego la propia vida, cuando lo estás grabando, te regala situaciones, te regala momentos, te regala conversaciones que no se te habrían ocurrido y que sin embargo a ti te sirven como guionista y te sirven como director para unir con la otra historia, para abrir un nuevo tema. Y esa es la magia del documental, que es un guión vivo, que es una historia viva, que se va contando y se va trazando hasta el propio montaje.